Sube ligeramente la incidencia acumulada respecto a ayer y se sitúa en 164 casos por cada 100.000 habitantes, una cifra que superan seis comunidades y las ciudades autónomas de Ceuta y de Melilla. Son los últimos datos notificados por Sanidad, que ha registrado también 6.623 nuevos contagios y 128 fallecidos en las últimas 24 horas.